Y bien, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, dijo que respetará el fallo del juez Malzo Murvina, en fin, retirará los bloques de cemento, pero hará el parque de la parada de todas maneras. Esto fue lo que dijo. El fallo del juez Malzo Murvina es un fallo que beneficia a seis personas y es un fallo que no interrumpe la vigencia de las ordenanzas y normas municipales que se han dado ajustadas perfectamente a la ley. Así que los fallos se cumplen, pero las medidas se toman. Y yo soy la autoridad municipal y tomo medidas municipales sobre los territorios de Lima Metropolitana. Eso no me lo puede impedir ningún juez. El parque del migrante va a tener tres hectáreas, que son las tres hectáreas que ahora ocupan algunos de los puestos. Son tres hectáreas en una zona donde no existen parques, donde no hay verde. El parque va a tener un complejo policial, un centro de salud, un polideportivo, porque me lo ha comprometido el presidente de la República, Oyanda Humala, el día anterior a irse a China con inversión del gobierno central, lo cual yo agradezco desde el fondo de corazón. Bueno, el fallo se cumple, pero el parque se va a hacer. La pregunta es cómo se va a hacer el parque, porque si se cumple el fallo, como de hecho obviamente tiene que cumplirse, podría inundarse, invadirse, ser invadida la parada nuevamente por gran cantidad de comerciantes. De hecho ya hay, según parece, como 600. Entonces, ¿cómo se va a hacer para retirarlos? Habrá que ahora sí apelar a una orden judicial, que es quizás lo que debió hacerse desde el comienzo. Bueno, vamos a ir a una pausa, regresamos ahora sí con Paulina Pachín, coordinadora de la campaña de Enrique Capriles en el Perú.